hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y vamos a empezar aquí otra vez con loros de ring de turtumoria en el último día ya le dije y vamos a empezar a prepararnos algo en el nuevo zona por en la nueva zona del pozo de los pozos oscuros y demás para poder preparar cositas así que nos vamos a llevar materiales para montar allí mínimo la base lo esencial para la base también pensado dónde está el dragón coger y quitarle todo lo que tiene para recuperarlo así que bueno vamos a ello vamos a empezar con la partida y vamos a ver qué podemos localizar y qué podemos preparar por allí bueno voy a primeramente equiparme la luz para que siempre vaya equipada nos vamos a llevar la armadura y tal voy a llevarme algo de granito creo que 50 de granito va bien me voy a llegar a llevar piedra no sé cuánta piedra tengo piedra tengo bastante piedra no me voy a llevar lleva ahí también el diamante para empezar a mover el material llevo algo de hierro que también va a hacer falta allí y bueno me voy a llevar esto y ya vamos viendo lo que nos hace en los que nos faltan más adelante hay que preparar algo de comida porque no está la cosa para esperar no tenemos apenas comida resistencia está ahí ahí me puedo comer no tengo nada de preparado para curarme tampoco que serán mejor esto cómela para restaurar algo para restaurar algo de salud algo de salud eso sería el lembas pero tenemos que ir a por bendiciones y es un coñazo ahora ya por las bendiciones así que vamos a preparar tartaletas las voy a dejar preparando la comida también tendríamos que comer algo básico la flor curativa vale y esto lo vamos a dejar por aquí esas de estas flores tengo traerme más vale voy a coger esto por ejemplo voy a comer un par de ellos que me quite el hambre también con una manzana porque los arandanillos eso me están dando una mierda de comida vale he comido esas dos manzanillas que parece que me dan algo más aquí estoy mirando de que debería prepararme esto que dice que va a estar con el enano beba para que sufren menos daño aumenta la resistencia pero para prepararlo tendría que vaciar lo que hay aquí o va nuestra bota de ésta al de éste tengo vale del atardecer vacío voy a preparar un corazón de escao este nada más 80 vale va a tardar media hora va a tardar eso va a tardar tendremos que rellenar luego barriles pedido suyo lingotes de hacer no sé si llevarme ya algunos de camino voy a llevar 20 y nos vamos venga continuamos aquí os dejo una etiqueta para que veáis el principio de este título estamos ante un survival que está basado en el señor anillo ya sabéis para lo que no lo sepáis nos vamos a las medidas de los superiores del tercer nivel tengo en las plantas baja también creo que allí había algo más de palo fierro que hemos estado hablando lo y creo que podríamos hacerlo voy a intentar bajar a quitar todo lo que tienen el dragón al lado aquello que construy así lo puedo desmontar sin que el dragón me dé la lata no se quiero desmontar todo aquello y estoy mirando yo podría crear un shelter ahí si no hubiera un dragón tocándome las narices claro nada no vamos a montar ningún shelter ahí no iba a montar un shelter y ya me ha quitado 40 de armadura el dragón de un golpe el hijo de puta de vamos a un shelter realmente lo que iba a hacer es que no me ha dejado el dragón ni siquiera pensármelo simplemente iba a coger y poner ahí quitar desmontar todo lo que había para montarlo en otro sitio pero parece no va a dejar el pudetero bicho y que nada habrá que hacer por aquí delante algo el tema es que quería ir atrás a donde estaba el logro que me habéis dicho que allí puede ser que me dejara algo de palo fierro los demás me habéis dicho que el palo fierro está más adelante vale que no me preocupe y bueno pues alguien más me ha preguntado también oye quien te dijo tal no nadie me dijo exactamente que que construyera donde está el dragón simplemente me comentó que me hiciera por aquí una zona para estar a salvo y lo que pasa yo había pensado allí porque era uno de los sitios más chulos pero está el puñetero dragón que renace cada dos por tres y no me deja así que poco podemos hacer con ello es darle un buchito a esto a ir a los orcos voy a montar aquí una cama voy a montar aquí una hoguera para reparar para no tener que subir aquí cada vez que nos maten vale no me está en medio hoguera podemos también hacer rudimentario una puertecita de madera aquí aquí en la misma puerta la misma escalera aquí fuera mejor no justo en las murallas tengo que hacer lugar claro si no hago lugar me va a dejar una mierda vale yo creo que me he traído materiales como para hacer una fogata no un fogón de piedra el fogón de piedra mismo dejar esto por aquí y ahora sí ahora puedo poner la madera está la puertecita aquí y él no me deja ahí no cabe vale tengo que poner un poco más afuera pero vamos a ver ahora porque ahora me haría falta poner algunos muros pongo aquí a los lados ya está lo mejor es que no lo he puesto bien a lo mejor si cabía no lo he puesto bien pero ya está ya con eso los orcos no pueden entrar que es suficiente ahora mismo que lo que yo quiero y yo ahora aquí me hago cuatro cositas y hago el avión más que el avión porque tenemos la cama lo tenemos todo para descansar plantar tomillas tengo las plantaciones lo tengo todo ahí escucho un bicho raro se puede hacer aquí un pequeño baulito y puedo hacer también aquí una piedra de transporte después la puedo desmontar un de esta reparación que también lo quiero vale con reparación una piedra cartográfica y aquí me va a venir de lujo para prepararme cositas vale estoy esmalladito la mesa para comer con la carne que es lo que más pronto termina y así comemos rapidito que no tengo comida y bueno pues en el baúl voy a poner lo más basiquito ahora mismo el baúlillo vamos a poner lo más básico de todas maneras voy a dejar todo esto ahora mismo aquí bueno esto y déjalo aquí eh... piedra me llevo toda la que pueda los cristales me los dejo ahora mismo aquí que no me van a hacer falta por el camino piedra me... el carbón me voy a llevar este metal lo voy a ir dejando aquí para recogerlo luego esto también no me hace falta ahora mismo eh... granito me lo llevo por si tengo que montar algo junto con el carbón esto si lo voy a dejar aquí el cuero fino ahora tengo una cota esto también lo puedo dejar aquí esto también y el dinero lo puedo dejar aquí porque no me hace falta esto se ve carne para comer hemos quitado todo el hambre debería haber puesto otro más vale y desde aquí como yo he preparado nos podemos ir para adentro más rápido que tenemos mucha batalla por delante y seguimos sin... sin armas como para matar a los enemigos que tenemos delante pero bueno algo haremos no os preocupéis que seguro que algo me inventaré yo por ahí seguro que algo soluciono yo aquí no pasa nada no a ver desde aquí ahora saltamos a... eh... no no salta como está la cuerda muy cerca me he enganchado la cuerda antes vale ahora sí esto es lo que yo quería hacer y desde aquí ya nos vamos para arriba podría poner una plataformilla ahí entre medio para que no me cayera bueno ya lo pondré luego creo que no pero mira nos hemos borrado un par de plantas vamos a revisar todo esto vamos a continuar con nuestra aventura adelante vamos allá se viene gorda eh aquí se escuchan bichos y tal el tema creo que era de noche estábamos de noche a la sola la verdad es una seta extremadamente difícil de encontrar parece la misma seta que antes pero no son las mismas eh las voy a ir trincando ya tío estoy cansado eh he venido cansado maldita sea debería haber dormido es que esto no... este odre no hace descansar no me da descanso vale vamos con esto matamos algunos orcos ya estas setas estas si son más normales estas setas estas si las podemos poner aquí y no las vamos comiendo que no nos de hambre por ahí ya rebuscamos algo por allá lo llegamos a picar o no si no coño ahí hay bicho ahí como perros eh venga le perro es un orco si son orcos con esto le podemos hacer daño no te preocupes si es un orco con esto le vamos haciendo daño bueno no puedo romper esa vasija que es lo que quería romper en un momento pero no no le doy ni una he hecho por ahí también más orcos no es un pedillo chiquitillo oye imagina lo pudiéramos criar molaría eh criar criaturillas también en el juego como survival podría ser porque no tampoco es mala zona para fabricarse mira de hecho tente en pie nocturno que me da el tente en pie nocturno ah no es una nueva receta y pan para viaje ostras porque claro la avena molida imagino reconstruir esto aquí dentro podemos preparar sembrar alguna seta necesito una mesa de todas maneras no puedo poner nada no tengo nada de lo que se puede hacer por lo tanto da igual no me lo voy a poder hacer de comer esto no es merena ¿no? otro libro tío tengo ya dos libros que reconstruir un retazo de tela para reparar la cama y poder descansar aquí pues ni tan mal hay que echarme una fiesta teníamos que descansar porque nos hacía falta la oscuridad bueno tampoco es tanto siembra dos setas y recoge dos setas no veo fallo en su lógica pero tampoco es muy normal hay materiales que no voy a recoger ahora se pelean aquí los orcos con los perritos estos a mi me viene bien lo malo es que es de noche y ahora voy atrayendo a la horda y bueno por lo menos estoy descansado esto si yo por aquí pelearse un orco ahí está el orco no tío que cuando mandas ataque cargado a veces no te cubre al siguiente golpe me da mucha rabia bueno de escuchar ruidos de criaturas gigantes y ya te digo que es que aquí es donde esto no me lo puedo comer directamente vale donde bueno Gandalf luchó que ya lo hemos escuchado antes lo hemos leído antes se supone que ganó pero claro me dice a mi que ganó hay aquí unos perros que no paran de pelearse con los orcos me caen bien esos perros ostia tengo las esculturas de allí que no las monté chiqueta de guerra mira si la puedo construir ya que coño pasa que no veo una puta mierda últimamente hay algo que me da sombra fin de homenaje allí hay oro vale tengo varias minas aquí que pueden estar bien pero antes voy a rebuscar todo lo que hay por aquí creo que aquí he escuchado al perro vivo no he escuchado al orco pensé que aquí en vez del orco ha ganado al perro me alegro no sé cómo este tipo de perro todavía no me he enfrentado son wargos vale vale un diamante y todo rebuscado vale seguimos si encontramos más estatuillas de lujo no sé yo estoy rebuscando todo esto algo saldrá de aquí tanto rebuscar algo tiene que salir y hay mucho que minar todavía pero bueno el minado lo haremos con paciencia y saliva primero vamos a rebuscar materiales además de noche no es buena hora para picar la hora de buscar un sitio para ir avanzando y varias forjas abandonadas vale hemos encontrado otro bazalete de héroes vamos a ver aquí en el edificio este palete de restos de madera palete de restos de ¡eh! ¡palos fierros! guapo ya tengo para hacerme algo de armas ya tengo para hacerme algo de armas por aquí buen palo fierro señor el rico palo fierro a ver hemos echado un par de madera ahí abajo este árbol esta mesa también parece palo fierro efectivamente ¿cuánto tenemos de palo fierro? 24 ya tenemos para hacer el arma ¿eh? hacer el arma nos da ya guay esto vamos a cargarnos a ese orco a la mierda bicho escrazo que la voy a por ti amiguito no te preocupes que eres el siguiente otro bicho al suelo ¿eso qué es? la tipa del amanecer genial quiero saber que material es ese ese de allí ah vale pero no si es daño creo es daño de mierda hierro vale nos va a hacer falta mucho hierro seguro cuando nos están dando tanto hierro porque falta de hierro nos va a hacer sigue estando oscurísimo pero bueno nada por aquí vamos a ver por acá en esta zona que está un poco fea casi la lío metiéndome ahí en en la zona pero no hay nada te hace venir aquí como diciendo mira vente para acá después no hay nada a la hostia tiene el juego nada de que interese ahí sinceramente lo poco que bueno que había aquí eran los palos fierros que nos hemos llevado y aquí sigue habiendo algunos maderas que nos alguna madera que nos puede dar palos fierros que todas estas maderas si nos las vamos a llevar venga la cristal por la madera no me ha dado palos fierros pero este por ejemplo sí estas maderas si son más oscuras y tiene palos buenos si encontramos otra pared de palos fierros nos vendría de lujo bueno algo hemos encontrado ya algo es algo yo ya con eso me doy canto en los dientes con eso ya voy casi contento acá nos hemos conseguido un pico nuevo que voy a mirar donde se fabrica también hostia cuatro recetas nuevas a ver listas de recetas una es la fragua de Cusul que la tengo que hacer primera es la piqueta solo necesito lingotes que tengo y la otra es una comida que sería un tentempié nocturno que no está nada más se necesita avena molida y y arándano nada más aquí tenemos el lomo de ternera y por aquí el pan de viaje cuidao perritos para estos perros hace falta un arma mejor para esto joder con los perros me han mordido los dos por falta de uno voy a dejar pegarme un rato para pegar oye más que da perros asqueroso me han quitado bastante armadura pero bueno tampoco me preocupaba en protegerme le estaba dando seguido para quitarme los prontos en medio toda esta zona ya está revisada ¿vale? toda esta zona de aquí ya está limpia por aquí hay una zona podría volver o podría intentar hacerla huevo de dragón mierda los huevos de dragón yo creo que los nidos se rompen los nidos o no deberían romperse tío que no reparecieran los dragones es raro que un dragón reaparezca a ti tan rápido pero parece que estos no mueren renacen por completo queda viaje para volver pero bueno ya toda esta zona la tengo limpia algo es algo toda esta zona la borba va a tener limpia ahora nos quedaría aquella punta de allí si queremos explorar más era por aquí vamos a comer algo que no sea que la flor de aule me interesa tú para comer cómete la tumba la tumba vale enciende el arma hay orco cerca hay orco cerca y aquí materia para mí es por la mañana pero la horda sigue atenta me está dando palo normal eso no esta madera no es la que yo creía ya que esto iba a hacer pero no eh pero tengo charoningo aquí que me viene muy bien lo había dejado anteriormente otro ese orco con los acumulos diamante ojito ojito con lo que hay aquí semilla de menta no me disgusta cuerda afuera diamante dentro un par de zetas que son complicadas de conseguir pero hay esto de madera no quiero decir de esto de tela tampoco esto siempre para reparar es que esto va a hacer para hacer piel fina seguro y luego me va a faltar el dinero es lo que no le tengo todavía mucho sentido puede lanzar pero para qué quiero yo lanzar esto solo veo yo muy interesante lo de lanzar esto como era siempre se me olvida no está guay para alumbrar ¿no? el camino sí hola para alumbrar el camino me llevo esto reconstruye este a ver qué nos da necesitamos buenas armas hacha bélica de casat genial esa es la que quiero yo para luchar la hacha bélica la verdad es que me interesa muchísimo por el tema del combate se me enciende no 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 yo necesito Venga Siguiente A la mierda ya, hombre El ilio rojo que no sepa que será Pero seguramente es bueno Porque no lo puedo llevar Así que tiene que ser bueno Venga cuerda que ya cogemos cuerda Me va a faltar granito al final Con tanto gastar Vale Este ya no nos da receta Hostias Es que ahí sigue pegándose el orco Espero que siga pegando ahí Contra unos cuantos No nos viene mal Que se peguen entre ellos Creo que ya los ha matado Creo que ya los ha matado Esto no va a hacer lo que busco Ah sí Un poco de palo fierro ahí Esto sí me está dando palo fierro Recogemos todos Llevo suficiente palo fierro ahí No, no, pero me llevo más Igual Paso del citrino Y paso de su puta madre No me dejo yo 6 de palo fierro aquí Ni queriendo Ni queriendo Ni queriendo me dejo palo fierro yo aquí No lo sé Pero habría que intentar vencerle Muy fuerte este bicho para mí Pero bueno Mira que eres chiquitín No, eso no era chiquitín Eso te ha pasado por debajo Hace lo mismo un arma que la otra Este Si me ves un golpe bueno Me mata, eh ¿Dónde está eso orco para ayudarme a vencer al troll? Vale, ven de acá Quizá debería intentar pegarle algún golpe más fuerte No, por ahí no lo ha dado Hostia, ese me lo ha llevado Te he dicho a Juju que no tienes para curarte Uy Tengo que estar cerca y necesito descansar Vente para acá, ven Vente para acá, bicho Este orco es duro, eh Este ogro comparado con el otro Lo sé Lo estoy viendo Este arma para este bichito Como que Prácticamente le hace casquilla ¡Hombre! ¡Hombre! Se ha convertido en piedra Pues esto lo rompo yo Ahora viene ese hijo de puta Aprovecharse de mí, ¿no? ¿No crees que se vaya a aprovechar de mí? Lo que yo he roto aquí Venir, guaperas Me he cargado a vuestro orco asqueroso Al or... Me he cargado al orcro Y ahora os voy a matar a vosotros Tú déjame tranquilo ¡Mierda! Ahí me la he jugado demasiado Puedo morir, ¿eh? Si no tengo cuidado Acabaré con vuestro jefe Para que no aparezcáis más, ¿eh? Solo es cuestión de tiempo Que acabe con todos vosotros Volveré Pero antes de volver Voy a buscar más palos fierro Si las moscas hay por aquí Ahí palos fierro aquí Un buen sitio para... ¡Ey! Aquí hay un cofre escondido Más cositas Pero no puedo llevarlas Después vendría por cosas No pasa nada Quiero los palos fierro Ahora mismo y ahora vuelvo Vale, vámonos Con todo este palo fierro y demás Puedo hacer algunas cositas Creo yo, ¿vale? Tendría que volver aquí Aquí tengo la candela La fogata Allí tengo una piedra Que es la que he puesto yo abajo Pero claro Está relativamente lejos, ¿eh? Está relativamente lejos, tío Pero es que no puedo hacer otra cosa No me voy a ir sin nada Continuar ahora sería un... Suicidio por mi parte Tampoco está tan lejos No llevo los diamantes, ¿no? No Si llevara diamante negro Llevo diamante normal Pero negro, ¿no? Llevar a diamante negro Digo, anda, venga Todavía Me hago ahí otra base Pero no llevo Tengo la cama aquí cerca Hay que bajar por el agujerete Aquí hay una cama Lo que pasa es, claro Ahí no hay para... Ahí no tengo para descansar Ni nada Tengo que volver Y ir más adelante A hacerme otro lugar Quiero llevarme Más quarts Más mármol Carbón, mármol O carbón y piedra Piedra llevo Carbón llevo Me podía haber hecho otra fogata Pero claro No tengo el diamante Para hacerme el... El transporte Que es lo que voy haciendo Diamante Y los voy y los rompo luego El que no me interesa Los rompo y luego Y ya está Porque puede ser que luego Me haga falta 20 diamantes O a saber cuántos diamantes negros De nuevo Hemos avanzado un montón En esta partida En esta ronda Si hemos avanzado Porque no hemos cargado Al troll Crezca poco Pero bueno Derrotar un troll Siempre se alegra uno Me regancho Me la juego mucho En esta zona Espérate Lo mejor es No te bajes Bajas de ahí Te vienes para acá Y de aquí Ya bajas Ahí se escucha El bichejo grande Que tiene que ser El boss Que estoy esperando Yo de esta zona Pero Yo ahora aquí Puedo reparar De hecho Me podía empezar A traer aquí Materiales Y arreglar Cosas por aquí Pero claro Traerme aquí Materiales Es traerme Un montón de cosas Pero a esta zona Me tengo que hacer Una base grande Más tarde o más temprano Tengo que llevarme Cosas útiles Para allá Y dejar inútiles Aquí ¿Vale? Y los diamantes De negro Tengo poco Esto necesita Tres No me daría Creo que no me daría Realmente Donde esté La base principal Da igual Siempre que no sea Cerca de aquí Aquí puedo hacer Una cerca Pero realmente Mientras me pueda Teletransportar Daría igual Lo único malo Es cuando te den El eje de transportar La oscuridad No te preocupes Voy a dormir Voy por la oscuridad Que voy a dormir ¿Es eso? Está preparándose Aquí nos dejamos preparados Que sé Eso mismo Y antes de acostarnos A dormir Vamos a necesitar Vamos a por lo más Lo más importante ¿Vale? Lo más importante Es el nuevo horno Buah Que el nuevo horno Voy a tener que abrir yo Voy a tener que hacer grande yo esto Tengo que ampliar la casa ¿Eh? Cae el muro ¿Eh? Voy a tener que ampliar La muralla Cuidado no darle Lo que haya detrás Lo que pueda pasar Eso Quítate esto De en medio Vale 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 Lo voy a tener para hacerlo todo Lo quería hacer bueno ya De adamantos Pero No tendría para hacerlo todo En principio Nos conformamos Con piedra Pero me lo puedes encajar Donde quiero ¿O no? Vale Creo que tejados No sé si voy a poner tejados ¿Eh? Podría ponerle tejados Tío Por el tema de los murciélagos Y esas mierdas Rombe ahí ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Esto realmente es solo No es tejado Pero bueno ¿Eh? He hecho la puerta A tu regular ¿Eh? O para hacer muros Cerrar esto Cerrar esto un poquito Ahora mismo Para poder hacer De esta que quiero hacer Sobre El problema es que me he cargado Casi toda la piedra Que tenía Para mí que vengan Bichos por el aire Me da igual Realmente A ver Necesito aquí Una pedazo A ver No tenga piedra Para hacer el horno ¿Vale? Voy a hacer un pedazo De horno aquí Que flipas Chaval Pedazo de horno aquí Que flipas ¿Eh? Oh Dame todo el material ¿Eh? Que si no me cago Con un mosqueo Que flipo No me ha dado Todo el material Así Vale Digo tío No me lo ha dado Todo ¿Cómo quita FPS Ese el horno De los cojones Tú Lo menos Cuando lo estás Construyendo Para aquí Puedo hacer Lingotes de cazar Puedo hacer Lingotes de charolingot Y ahora Lo que necesito Es hacer La fragua De cazul Que necesito Dos de cazar más ¿Vale? Esto necesito Mineral de hierro Y mineral de oro Bueno No pasa nada Tengo para aburrir Un day Necesito dos metales más Echame una fiestecita Sí Que se preparen Estos materiales Satisba el amanecer Encima De lujo Vamos a desayunar Tenemos Lue Lingotes de esto Aquí Ya tengo La nueva fragua Nueva fragua Mía propia Ahí está Mi fragua Y ahora aquí Tenemos todo esto Pero yo quiero La lanza La hacha bélica Uy He descubierto Cosas nuevas Lanza del valle Del arroyo sombrío Cuatro de daño De esta manera El hacha También es cuatro daño Vale ¿Y qué nos falta? Cuero fino A ver Tengo que hacer Cuero fino Ejercito de cazar Level 2 Gol de level 2 Pero tenemos La de esta El yermo este Que normalmente sea mejor Malla de velegoz Ya la tenemos Escudo de velegoz Se tiene habilidades También No quiero algún nivel 3 La masa de cazar El level 4 De doño y contundente Claro es que ahora habrá También Según el enemigo Habrá de daño contundente O lo habrá de daño normal Va lingotes de cazar Otra vez No tengo Queda mineral de oro ¿Qué coño? ¿Dónde he tirado yo Tanto lingotes de oro? Curioso Bueno Sea como sea Aquí tengo un diamante Este DH se pone En primera mano Le vamos a poner Una runa mataorco ¿Esto qué es? Otro una bonificación En resistencia Y el daño Al enfrentarse a animales Uh, pues por aquí Puede venirme bien Pero yo le voy a poner Anti-orco a esto Que siempre viene bien La runa para orcos Con estas armas Pero Lo que necesito Es ver como hago Cuero fino Hay que ver Alguna otra herramienta Para hacer el cuero fino La rueca A ver si ya tengo Nueva receta El cuero fino La tela de calidad ¡Ojo! Y mochila de montañero Poquita broma ¿Vale? El cuero Y sal Para hacer el cuero fino La sal Va a ser importante Que lo sepáis El anumerorama De primera calidad Vale Y ahora tengo La nueva mochila Que se hará En la mesa esta Sí La mochila Del montañero Cuero fino Me hace falta Cinco Cinco más Vaya Tengo cinco Son diez Para hacer el cuero fino Necesito cuero Para hacer el cuero Necesito piel Y sal Sobre todo sal Que no me queda Vale He dejado yo sal Por ahí Espero que no Pero con minas de sal Sé donde hay más o menos Solo habría que ir A buscarlo Pero la mochila de montañero Me vendría genial Me vendría genial Para llevarme cosas De todas formas Este pico Me vendría muy bien Pero necesita Tres lingotes Tengo cinco Estoy por hacerme La lanza A nivel cuatro De daño Perforante Tengo maza A dos manos Hay que elegir Hay que elegir Aturda el enemigo Las tienes muy eficaz Para atacar rápidamente A un único objetivo Cárgala para ejecutar Una pesada estocada Hacia delante Guau tío Y ahora que hacemos Esto lo puedo hacer Porque pide poco lingote Y también esto La piqueta Es lo que me va a faltar Ahora por el camino Habrá que Buscar Materiales Tengo que buscar También Buah Es que no tengo Materiales que me faltan Por dos lados Ahora que vamos Bien Preparadetes Leche de avena A ver donde se saca La leche Seguramente en el molino Algún sitio de estos Que no me he hecho Tengo el molino Me falta más Para los cierros Me traeré No te preocupes El barril grande De brebaje Que también habrá que hacerlo La caja agrícola Ahora mismo me da igual La roca ya la tenemos La mesa de runa está La agroacursus La tenemos Y bueno Algunos De estos Que habrá que hacerse luego ¿Qué es? Granito Vale Granito me lo llevo Granito hay bastante Lo que pasa es que Llevarme esto Es ocupar espacio Pero bueno Esto me lo tengo que llevar Como comida Esto lo dejo aquí Como cliente Esto lo tiramos ya No nos va a hacer falta Vamos a parar Pam 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 Perdamos madera Me llevo un poco nada más Esto me lo llevo Eso me lo llevo Esto no puedo hacer Ahora un sitio Armas hay que dejar ¿Vale? En algún sitio Porque todas No me las voy a poder llevar Ahora veremos Que ponemos a cada cosa Yo pondría Mata orco A casi todo Pero yo creo Que en algunos Mejor no ponerle orco Porque va a haber criaturas También estoy casi seguro Como estoy casi seguro Que va a haber criaturas Pues de momento Eso me lo voy a dejar Quietecito Hay más tela aquí Tengo materiales Tengo que hacer pan Pero puedo hacer más tartaletas Para cuando venga Tengo que gastar Toda la de esta A ver Tengo Frío Otorga posibilidad De generar una onda expansiva Que derriba a los enemigos No le vendría nada mal A esto Hoja helada No Yo creo que anti animales Pero no tengo para animales Mata orcos también En la lanza Tenemos esto con fragela orcos Tenemos la lanza Que es de una mano Y tenemos la mano Ah no Es de una mano Son todas armas de una mano Ojo Pues no sé Cómo harán de daño Pero bueno Son todas de una mano De lujo No pasa nada Algún tipo de flecha No me vendría mal Puedo hacer flechas élficas Pero no sé ¿Por qué no? Falta unas cuantas flechas A ver Será mejor que no llevar flechas Bueno ni tan mal Pues chicos Vamos a ver una cosa Lo vamos a dejar aquí Porque nos ha ido muy bien Y continuamos el capítulo Continuamos con el próximo capítulo Ya sabéis Dale a like Suscribiros Si no estáis suscritos Gracias por estar por aquí Viendo mis vídeos Y gracias a los miembros del canal Y mecenas de Patreon Porque sin ellos No sería posible Con esto Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima locos